Hola, ser divino. Bienvenidos a canal Taromedium. Hoy les fue fuerte mi golpe. Va a campana, ser divino. Bienvenidos a canal Taromedium. Mi nombre es Macarena. Rápidamente vamos a comenzar con tu lectura para el día de hoy. Mis lecturas para los nuevos son lecturas bastante profundas. Tienen mucho que ver con la intención de este canal. Es alentarte a ti para que puedas salir adelante en cuestiones profundas, por decir de una manera así. No tanto en el amor y si me llamas y no me llamas, sino en cosas mucho más importantes que resueltas. Tú puedes tomar decisiones propias, inteligentes y sin necesidad quizás de tanta orientación. ¿Por qué? Porque tú eres un ser divino, en potencia. Tienes un poder en tu interior que muchos no lo conocen y que trato de enseñarles a través de Taromedium. Ahora sí, va campana. Excelente. Para los nuevos les cuento que... Energía para mi ser divino, por favor. Gracias. Para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia y en ese momento aprovecha en el sonido de cualquier campana que tú escuches. En ese momento tú agradeces. Literalmente agradeces por lo bueno y por lo malo porque es la play primera de la universalidad espiritual. Energía para mi ser divino. No está saltando tu energía. Así que sigo hablando. ¡Opa! Como primera energía al maestro. Esta lectura me parece que va muy a ser muy profunda. Por eso salí con el tema de la profundidad desde el comienzo, que no sabía por qué Clara del Oriente estaba hablando de eso. El maestro, si ustedes ven, es una persona con... ya anciana, con la luna, digamos, de corona, que habla de una persona que está en una energía de muchísima sabiduría y madurez en todas las áreas. Un cinco de oros, sin mal recuerdo, creo que es un cinco de oros. No, cinco de bastos. Cinco de bastos. Este es un ocho de oros. Lo simple y lo ordinario. El tema de este cinco de bastos me dice, mi querido ser divino, que has estado buscando respuestas, ¿sí? De un conflicto que tú tienes internamente o externamente, pero me amerita más que te diga que sea un diálogo tuyo, como una cuestión, algo que tú te cuestionas mucho. Has estado investigando o vas a estar, pero me parece que ya lo estás haciendo, y a partir de este cuestionamiento, de esta cuestión que tú te cuestionas, tus propias decisiones o tú cuestionas decisiones de otros o de lugares donde tú estás y vas a comenzar a tomar actitud, ¿sí? Porque acá te veo como disfrutando de lo descubierto, o sea, en un campo, tranquilo, tranquila, opa, tranquilo, disfrutando de las, disfrutando de las flores, que las flores en el tarot habla de, madre mía, las flores en el tarot habla de, este, de felicidad, de tranquilidad, de paz. La carta que te siguió es la abundancia, como te venía diciendo, vas a buscar, quiero que veas que está sentado en un libro, esta persona, y está buscando mucha espiritualidad, ¿sí? Está en la luna, está en la noche, en el día, está con su bipolaridad cuestionada. Aquí también está la bipolaridad, sus defectos y sus virtudes. Es como que tú ya los conoces o los estás conociendo, pero aquí me preocupé, es como que te entra una culpa por disfrutar de la felicidad o por estar queriendo hacer cosas diferentes, y te entra culpa. Es como que juegas y te culpas. Y ya rápidamente voy a investigar por qué y cómo te ayudo. La culpa es una cuestión muy negativa, ¿sí? Y que te lleva, inclusive, a estados de mucha depresión, de mucha ansiedad. La culpa es causa de, justamente, lo contrario a ser maestro. Un maestro es aquella persona que tiene equilibradas sus emociones, ¿sí? Y aquí no, o sea, está desequilibrado y quiere ser maestro, pero al mismo tiempo está desequilibrado. Es como por momentos logras encontrar un balance y por momentos lo pierdes. Y acá vuelve a decir que a pesar de que empiezas a conocer y a ser una persona muy sabia en muchas cosas, o hay personas que te están juzgando y te están criticando mucho y eso te perjudica, te sientes como culpable por ese avance que estás teniendo, por ese despertar de conciencia, por ese progreso y por esa abundancia, literalmente, ¿no? Aquí hay mucha abundancia en todos los aspectos. Vamos a preguntarle al tarot qué significa el maestro. Hágame del maestro, de esa carta tan mágica. Maestro. Ok. Bueno. Seis de copas y la carta del loco. Quiero que observes estas dos energías. Es increíble, ¿sí? Es algo del pasado que todavía lo tienes. Es algo del pasado que todavía arrastras, ¿sí? Arrastras como puede ser para algunos un amor del pasado que todavía no está concluido, no está aprendido, no está, no está, digamos, ¿cómo les voy a decir? Como que todavía no aprendiste lo que deberías haber aprendido con esa relación romántica. Y esta relación romántica, para algunos, está regresando o ya regresó o está con intención de regresar porque acá hay un loco que se va a arriesgar. Aquí hay una persona que se va a arriesgar a hablarte, te va a arriesgar a regresar, se va a arriesgar, se va a tirar, se va a tirar en tus brazos literal. Es una persona del pasado. Clarifícame el size de copas porque es la primera energía que me sale. Ya sé que a muchos no les gusta hablar del pasado o de los ex, pero aquí, y me vuelve a decir, es algo que tú te aferras, ¿sí? Es alguien del pasado que tú todavía no logras avanzar. Algo que te pulió la paciencia y algo, mira, interesante, es algo que en el pasado te hizo avanzar. ¿Por qué? Porque te dio motivos, quizá por el dolor o quizá por una gran transformación que te ha llevado a transformarte y te ha llevado a avanzar, ¿sí? Porque tengo la carta del carro. Ok, me dice Clara que no es tanto el avanzar tuyo, sino el avanzar de la persona. Dice que tu persona de interés, si eres soltero, hay alguien en tu entorno que va a avanzar y va a avanzar rápido, ¿eh? Es alguien que avanza en un cerrar y abrir de ojos, en un abrir y cerrar de ojos. Mira, esta es tu energía, un ocho de copas. Tengo un ocho de basto, un ocho de oros y un ocho de copas. Ocho, ocho, infinito, ilimitado. Es como que por momentos, te digo, mi ser divino, que tú vas a tomar con pinzas a esta persona que quiere avanzar rápido. Si eres soltero o soltera, es una persona que llega súbitamente, ¿sí? Es una persona que quiere como invadir, invadir. Siento como una persona que invade rápidamente tu vida, ¿sí? Porque el carro invade rápidamente. Y ahí eso es lo que te descontrola emocionalmente y que tú no sabes qué hacer. Pero, por estos días, vas a estar más necesitada de aislarte, ¿sí? De esperar y tomar las cosas prudentemente. Las dos energías que tengo acá, tuyas, son energías de una persona que va a observar primeramente. Vamos a ver, yo quiero saber que, ¿de dónde sale esa culpa? Ese ocho de espada que no me gusta. Quiero preguntar, ¿por qué mi ser divino se siente culpable? Porque necesito saber para poder investigar cómo te puedo ayudar. La culpa. Aquí hay una culpa que tiene que ver con la parte familiar. Sí, hijos, suegros. La parte familiar. Acá hay una culpa que tiene que ver con alguien que está en la familia y con alguien que... Con el mago. Con alguien que... Uf. Con alguien que es muy... ¿Cómo te lo digo? Con alguien que es muy activo o activa. No es la palabra. Con alguien que tiene un carácter fogoso. Con alguien que... Puede hablar esa bruta mente. No sé por qué no me sale la cara. A ver, dame luz acá. Es una persona que como que quiere reiniciar contigo, pero al mismo tiempo tiene un carácter bastante tóxico. No me gusta la palabra tóxico porque no lo sé. Pero es una persona... No sé si es celosa, celoso, envidioso, envidiosa. Puede ser tu persona de interés o una persona muy autoritaria. Está dentro de tu familia. Sí, porque fue lo primero que me salió. Y sin embargo, tú todavía tienes la reina de copas. O sea, tú tienes sentimientos con esa persona. Sí, tú quieres a esa persona. Por eso te sientes culpable. Quiero saber qué debe aprender mi ser divino de esa sensación de culpa, de esa cuestión que puede ser culpa, dolor, resentimiento, rabia. Es una sensación negativa. ¿Qué debe aprender mi ser divino de ese sentimiento? Salte, por favor. Quiero que salte. Gracias. Uf. Me río, pero no es por divertirme. O sea, lo que debes aprender... Esta es la carta del colgado. Quiero que la observes. Está una persona colgada de una escoba, boca abajo, pero tiene las manos liberadas. Aparentemente acá parece que tiene algo atado, pero está liberada. Inclusive los pies están liberados. Tiene así una cadena ahí, pero él tiene la llave en la mano. O sea, esta energía es una energía de sacrificio. Es una energía que tú te has colocado en una posición de sacrificarte por alguien. ¿Por qué? ¿Y por qué? Clarifícame por qué estás sacrificada. ¿Por qué te estás sacrificando, ser divino? Porque no estás logrando disfrutar de tu energía, de tu alta frecuencia de abundancia y de ser feliz. O sea, de expandir energías muy bonitas. O sea, ayudar a otros, colaborar en cualquier ONG, qué sé yo, a ayudarte a tu salud. En fin, es como que te estás sacrificando por alguien y al mismo tiempo eso te da culpa. Interesante. Vamos a ver qué debe hacer mi ser divino para salir de esa energía de culpa, de sacrificio, de dolor. ¿Qué debe hacer? Consejo, por favor, solamente para eso. Consejo para salir de esa energía negativa. Opa, Dios mío, me saltaron casi todo el tarot. Solo una. Consejo. Bueno, está bien, está bien. Bueno, consejo. Dos de copas. Acá hay una pareja. Una pareja que se ama. La carta del mundo y la carta del ermitaño. ¿Qué debe hacer mi ser divino? Pregunté. Tú estás reflexionando para ver si continúa o no. Continúas con una relación de amor. Eso es literal. O sea, te estoy leyendo literal. Debes, estás reflexionando. Debes, estás pensando si continúas con un vínculo romántico, o un vínculo familiar que te afecta. Yo os digo que no estás por concluir. Estás como para recomenzar. Sí. Estás como para recomenzar. Si eres soltero, soltero, aquí hay alguien que avanza rápido. Tú te asustas. Das como una marcha atrás. Sí. Pero rápidamente esta persona se involucra contigo de alguna manera. Es un dos de copas. Es un amor correspondido. Es un amor que llega y está correspondido. Está clarísimo. El éxito. Es un amor que está destinado a tener éxitos, reconocimientos y aplausos. Es lo que te venía diciendo. Entonces, vamos a hacer una conclusión. Bueno, si a ti te duele, miren lo que está abajo del mazo, si a ti te duele una traición, una mentira, un engaño, una cuestión de que te hirieron, te hicieron daño. Bueno, aquí como reina de copas, mi consejo personal es que tú perdones. Esta persona va a regresar. Esta persona, si es del pasado, regresa. No te olvides de la primera carta que te salió. Es una persona que regresa y es una relación romántica que está destinada a ser vivida. Si es una persona de tu familia, hermanos, padres, hijos, algo así que viene como arrepentido y que te genera ese sacrificio, ese dolor, es una persona que rápidamente avanza, ¿sí? Avanza, tú te vas a poner como voy a ver qué hago, pero te va a salir más, ¿cómo te voy a decir? Va a aflorar más en ti el amor, ¿sí? La abundancia de tu corazón, la abundancia de tus sentimientos. Ahí está, la abundancia de tus sentimientos. Y ahí esta cuestión familiar se reconcilia. Hay una reconciliación exitosa, hay abrazos, hay relaciones románticas. Y sales tú de esa energía de sacrificio y de culpa o dolor. Quiero usar una carta para el amor. Codependencia. Ya me había salido la carta de la codependencia. La dependencia afecta a su vida amorosa. Déjame buscarla. Aquí está este cuatro de oros. Quiero que observes cómo estás agarrado a algo. Es una persona que no suelta. Y sin embargo, la ventana está abierta. Aquí está el murci que está diciendo, vamos a salir. La puerta está ahí. Y sin embargo, tú te aferras a algo del pasado. Y entonces dice, ten cuidado, ser divino, porque te estás aferrando a algo que te hace daño. Una cosa es aferrarse y sacrificarse. Y otra muy distinta es avanzar hacia adelante mediante las conversaciones, mediante la... Es como negociar, ¿sí? Acá Clara me dice que es como negociar entre el blanco y el negro para encontrar tonos grises. Hay personas que son muy diferentes entre sí, pero se complementan. Entonces trata de complementarte con esa otra persona que por lo visto es muy diferente a ti porque es diferente en todos los aspectos, ¿sí? Muy bien. Vamos a buscar un consejo para el día de hoy de los ángeles. Por favor, que salte la energía. Un consejo para mi ser divino para el día de hoy. Un consejo para mi ser divino. Gracias. Pasa el día con Dios. Nunca lo había visto esta carta. Pasa el día con Dios. Vamos a ver qué te dice. Hoy es un día para pasarlo con Dios. Un día de oración, un día de silencio. Imagina que todo tu mundo es una capilla sagrada. Cada centímetro de tu vida está lleno de gracia y de presencia divina. Tu objetivo, visualízate en compañía del cielo a cada minuto del día. Esto tiene mucho que ver con esta carta, ¿sí? Con esta carta de la sabiduría, del conectar con tu ser divino. Como siempre les digo, tiene... Pasa el día entero con tu Dios interno, con tu Dios grande, con los sagrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás muy o codependiente o muy sacrificado o sacrificada por alguien. Y eso te impide disfrutar de la abundancia que está llegando a tu vida o ya está en tu vida y tú no logras disfrutarla. Toma en cuenta eso, por favor, sant divino. Por favor. Muy bien. No se olviden de suscribirse al canal. Namasté para ustedes. Y ahora sí. Namasté.